Bueno, esta caja ya está lista, se va a bajar. Estas son las cosas que no te quedan, hijo. Luego las donamos. Se puede quedar aquí, ¿verdad? ¿Me puedo llevar estos? Ay, vas a compartir cuarto con Sara, así es que lo tienes que hablar con ella. Oye, tú, chamaco, ¿de todo lo que malvendiste nada más te queda esto? Te prometo que me estoy escupando con cada uno de mis clientes. Anoté cada transacción en un Excel. Nomás que son muchos. Salí bueno. Sí, te tienes que disculpar con tu abuelo, ¿eh? Ah, sí, abuelo, perdón. Te tomé unas etiquetas y unos plumones de la pape, pero te los voy a pagar. De veras que con ustedes no se puede. Nada más les da uno a la mano y luego, luego se toman hasta la pata. Perdón, abuelo, de verdad. Mira, para que sepa... Ya, 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 ya. Mejor no digas nada. Ustedes nada más vinieron a... Papá. Te juro que ese emprendimiento ya se acabó, ma. Y te creo. Pero sí te tienes que disculpar con tu abuelo, ¿eh? Ay, hijo, y dame esa playera que ya te queda de bufanda, hombre. Pásamela, lo vamos a donar. Ándale, pásamela para la donación. Luego, mamá. Es mi papá. Ay, ya me voy. Hola, papá. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿estás cerca de ahí tu mamá? Ah. Ya. Ya estamos casi en camino. Estoy enchulando al Jimmy Mobile. ¿Ah? Oye, pero antes tengo una misión muy importante que encargar. Pon mucha atención, hijo. Necesito que me averigües si tu mamá es más de trío o de mariachi. Ok. Es tu misión, soldado, ¿eh? Ándale, mijo. Nos vemos al rato. Bye. 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 Tío, mariachi. Casimiro. Ah, esta es la falda que te heredé cuando ibas a entrar a ese cuno. Pues sí, pero ya ni me queda. Nos cayó la pandemia y nunca la usé. Y ahí se quedó. No manches, es que sí creciste un buen. Sí, pero ya. O sea, neta, ya quiero que pare. O sea, ya. O sea, con esta altura parezca un postis. No quiero que nadie me ve. ¿Ya topaste que el nuevo de perla es chiquito? A ver si cabes por la puerta. Marta, ¿es en serio? Ya. ¿Ahorita cuándo va a parar? Tranqui, o sea, yo sigo creciendo. Ya voy a tener 18 y no está tan mal. Y luego aparte dicen que la prueba se pone peor, ¿no? Pues sí, un poco, pero... Neta vas a ver que yo nunca me voy a ir. Y podemos hablar todos los días. Pues sí, pero es que son muchas cosas, ¿sabes? Nomás tampoco ayuda que mamá y papá se estén separando, ¿no? Es que yo no entiendo por qué mi papá le sigue insistiendo a mi mamá. Si a ella ya le dijo mil veces que no quiere nada con él. ¿A ti también te marcó? Sí. No, mames, es que... Dame un chingo, pero neta me estresa que no puedo entender que no es no. ¿Ya? ¿Me puedo llevar esa caja? ¿O prefieren seguir ahí, perdiendo el tiempo? Tranquila, güey, ahorita yo la bajo, no te apures. No, está bien, está bien. Eso me pasa por andar de ofrecido. Abuelo, ya terminé lo que me pediste. ¿Ya podemos, por favor? Es que no, Jaimito, no. ¿No entiendes? No insistas, por favor. Oye, no le hables así. Es que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Pero no tienes por qué hablarle así, ¿eh? Es que todavía tenemos muchas cosas que hacer. Gabino ya no tarda en llegar con la camioneta. Y mire nada más. Hasta parece que el que se va a ir soy yo. Oigan, ¿qué le hicieron a mi abuelo que está tan de malos? No, pues, se saca de onda de verte con esa playera. Dice que parece chorizo malo más raro. Claro que no. El abuelo no diría eso. Diría algo peor. No me importa. Y nunca me la voy a quitar. ¿Y aunque crezcas? ¿Qué? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Camino por la calle esquivando la rutina Y aunque me dé la vuelta se me aparece en la esquina Una mirada que juzga, un comentario hiriente Una palabra imprudente que me partee en la frente ¿Qué tanto es tantito? ¿Y qué pasará si me toca quedarme acá? Pues sí La neta se me ocurrían muchas cosas para vernos y así No, sí Yo pensé que iban a renegar más del cambio de casa Pero no, Irene Pues dice lo que me dijiste Hablé con cada uno de ellos No dejé nada en la imaginación Y mira qué imaginación tienen Y pues ya Es que mi papá está bien raro ¿Se va a qué? ¡Ah! Ahorita te marco Ay, hija Me asustaste ¿No te vi? Nadie Yo sí te veo ¿Ya nos vemos? Ya Me lo quiero Ya vi Tan bonita, tan hermosa Tan hermosa ¿Y dónde está esa universidad? Pues la neta yo quisiera que me tocara acá Pero depende de mis calificaciones o a dónde me manden Tu promedio es de los mejores Es que van a querer las dos Pues ahí donde van a vivir no vas a caber, ¿eh? ¿Ya viste el departamento? Ahí no manches, abuelo Sí, cuando vivíamos en la ciudad del Depara más pequeño ¿No te acuerdas? ¿Qué tan bien eso te vas a llevar? ¿Dónde está el maskin? Acá está Mejor le digo a tus hermanos que me lleven a un asilo ¿Qué tienes, pa? Oye, sí, abuelito ¿Qué tienes? Con permiso Te juro por mis peluches que te voy a pagar los de la pape ¿Y dónde te juro que ya no vendo cigarros? ¿Cómo querías que le vayas a nadie? Ya, ya, ya Tampoco es para hacer drama Llévense lo que quieran Ya llegó Gavino ¿Qué pasó? Yo me voy a quitar la talla, amor No manches, Jaimito Pero si dijiste que nunca te la ibas a quitar Además te ves con un choricito malenvuelto bien chistoso Capita Mi abuelo no se le da cuenta que lo traigo puesta ¿Y por qué es importante la playera? Es que mi abuelo me la dio cuando entré a la primaria Y él se compatriotó igual Y me dijo que me la pusiera bajo el uniforme Era como si siempre estuviera acompañada Y como hoy nos vamos Quería que supiera que siempre va a estar conmigo Bueno, voy a hablar con él Oigan ¿Ya nos vamos? Sí Mira, cierran esas cajas Voy a hablar con tu abuelo ¿Qué pasó? Con calma, Damian No pasa nada No pasa nada Con calma No pasa nada Papá Buenos días, don Gaby Hola, maldita Vamos a darle, ¿qué no? Sí, sí Oiga, este ¿Qué tiene mi papá? Hola, don Gaby Hola, niñote Niñas Buenos días ¿Qué tiene mi papá? Por hoy, Damián está indispuesto Pero vamos a subir las cosas Para eso estoy aquí No, no, no Usted no se va a poner a cargar Oiga, ya bastantes que haya traído la camioneta ¿Qué le dijo un taquero a otro taquero? ¿Qué le dijo? Te quiero mucho No manches, don Gaby ¿Solo vino a distraernos? No, de ninguna manera Vamos a seguir subiendo las cosas Pues sí Abuelo No quiero que se vayan No quiero que se vayan Gracias Gracias Má, ya voy guardando las cosas Sí, mi vida Papá Ay, qué bueno que la trajiste Buenos días, Gaby ¿Ya está listo, Jaimito? Ya está Jaimito, hijo ¡Vámonos! ¡Tan bonito, tan bonito! ¡Qué bueno! Ten, mi amor, lo que ajo está bueno Voy por el ato... Déjame ver si entra aquí, ¿eh? Sí, entra, Toto Si no, llevamos otra bolsita Bueno A ver ¿Ves? A ver cómo se puede entrar Ya O sea, no sé Yo creo que sí puede funcionar O sea Creamos que íbamos a hablar Pues todo el tiempo Igual se supone que él viene Cuando acabe su semestre No sé ¡Ay! ¿Bueno? Oye, ¿sí van a venir o no? Ay, mi vida Yo no te vi salir Ni yo ¿Qué pedo? Típico Ya estoy en modo furtivo Vamos para allá Bueno, pero apúrense Porque ya tengo hambre Ok Seguro te va a ir muy bien con Gami Pero tómalo con calma Pues sí Ven, vamos, córrele Que tu hermana ya tiene hambre Ándale ¡Qué hueca! ¿Tiene el celular? Para acceder a más contenido Visita Quetantoestantito.mx ¿Malvito? ¡Hijo! ¡Ya llegamos! Marta, me estás haciendo pipí ¡No sean así! Buenos días, señor ¿A quién busca? Ah, a mi familia Vamos a ir un día de campo y... Ahorita me abren Gracias Ah, pues... Yo digo que eso era temprano ¿Ya vio la hora? Es temprano, ¿no? ¿Qué usted cree que...? ¿No me esperarían? Pues, mire, no quiero parecer metiche Pero... Creo que hace mucho tiempo Ya no lo espera Bueno... Eso pienso yo Nada más de ver lo bien Que están sin usted Gracias Nada, buena tarde Buen día Adiós ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Palabras que lastiman Frases con violencia Adjetivos duros Sin tacto y sin conciencia Son las pequeñas espinas Que se clavan profundo Van destruyendo mi mundo Y además me dicen Que tanto es tantito Además me dicen Que tanto es tantito Y además me dicen Que tanto es tantito Además me dicen Que tanto es tantito Camino por la calle Esquivando la rutina Y aunque me dé la vuelta Se me aparece en la esquina Una mirada que juzga Un comentario hiriente Una palabra imprudente Que me patee en la frente Que tanto es tantito Que tanto es tantito Que tanto es tantito ¡Qué tanto es tantito!